Oye, y si nos vamos en calzones, ¿los zombies se confundirán? Mmm, sí. El color, no, el color. Bueno, tú, Marro, me tienes que cagar la vida siempre, ¿verdad? El color. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¿Ya mamaste, Ari? ¿Ya mamaste tan rápido? ¿Qué pedo con esta morra, güey? Amigo, 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 acababa de entrar a una casa y cerrala por ti. ¿Sabes? Acabo de conocer una mujer. Una mujer, una niña, ¿sabes? Tiene los 17 aún. Ari, los muertos no hablan. ¡Córrele, güey, córrele, córrele! ¡No, güey, córrele, córrele! ¿Me están llegando un chico, güey? Sí, sí, sí. Ya voy para allá, voy para allá. Ya estoy contigo, Roberto, ya estoy contigo, güey. ¡A la verga, perro! Vámonos, métanse acá, métanse acá, métanse acá, métanse a esta casa. Aquí, métanse, métanse acá, güey, porfa, güey. ¿Qué marco de tu madre? Escúchenme, güey, escúchenme, güey, escúchenme. ¿Cómo estás muerto de hambre que eres, güey? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Escúchenme y métanse aquí, güey, porfa, güey. Estás en otra casa, creo. Pues vengas a la casa que estoy, gilipollas. Pues vamos, Roberto. Tranquilo, amigo, no te enojes. ¿De qué hablan, Roberto? ¿De cómo hacer feliz a una mujer, amigo? Marro, toma nota. Ah, no quiero. Hay un kit, güey, thank you. Otro kit. Oh, aquí no, no pasan, güey, aquí. Aquí no, no pasan, güey. Así. Ni de pedo pasan, güey. Ni de pedo. Ahí vienen los putos chinos, güey. Ahí vienen los putos. Subate, subate, güey. ¿Qué dicen, güey? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Qué bien! ¡Caya, chiquito de mierda! ¡Ada, ada, ada! ¡Ada, ada! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Ya van a subir! ¡Dicen que van a subir, güey! ¡Van a subir, van a subir, van a subir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya han trae, ya han trae! ¡Aaah! 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 ¡Ya van! ¿Qué? ¿Qué te dice? ¡¿E pads estos putos?! No sé, güey, no sé, no sé, no sé. Estamos bien, del centro. Estamos bien, del centro. Tranquels. Nancy-G. ¡Ach, ach ch ch! komplacate, ¡ach ch! Verga, creo que nos vienen property alone. 2 No fue la mía No fue la mía, fue la tuya Toma 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 No escucho, cállense el puto cico Cállate los cicos ya los mute Wey, dale, bebidas tienen wey No, 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 no tengo bebidas wey No vamos a tener que mover nada en nada Estamos en bordo todavía, verga wey Espérate, no, yo cubro aquí Vete a otro lado, vete a otro lado wey No, 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 no Marro, cubre wey, cubre No, se van a meter, se van a meter Tranqui, 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 tranqui Estamos bien, estamos bien Nos vamos a tener que mover a la casa de aquí enfrente wey En la de enfrente wey Ya me quedan 25 balas wey Aquí hay, aquí hay escopeta wey, aquí hay escopeta agarra Se subió uno Buena, buena, buena Estamos adentro, estamos adentro Estamos adentro del círculo todavía, sí, sí Vienen, 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 vienen pa'ca, vienen pa'ca Vienen pa'ca, vienen pa'ca Vienen pa'ca, vienen pa'ca Lo que dicen los mexicanos Lo que están diciendo tus subs wey A los chinos Ya Marro, tampoco finjas la risa Espérate, espérate, espérate Quítate, quítate Marro, quítate, quítate Marro, quítate Marro Quítame, quítame, quítame Hijo de su reputismo madre, todos están campeando allí wey Ah viene, 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 viene Ya no quedan muchos wey, ya no quedan muchos Háganse pa'ca, háganse pa'ca al borde wey Estoy en borde, estoy en borde No pasa nada al borde, estoy en borde, estoy en borde No mames, nos tenemos que mover wey Venga, 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 vamos a salir, vamos a salir wey Vamos a salir eh No, espérate, espérate, espérate Por aquí, por aquí Podemos salir, balasear a estos, echarnos a correr Van a entrar por aquí, van a entrar por aquí Ojo, ojo Borde, 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 métete, subete, subete, métete Vámonos Métete, corre, 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 corre Hijo de perra, hijo de perra Tranquilo Roberto Métete, 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 métete Estoy en borde, estoy en borde Métete, métete Métete, métete Métete a la casa, métete a la casa No, no, me bajaron No wey No wey Wey No wey Tranquilo, tranquilo Me morí wey A la derecha, a la derecha No wey, queda nadie wey Ya queda nada wey, queda nada wey Queda bien poquito wey, quedan cuatro wey Hay uno ahí, bueno, bueno Van a ganar y no puedo ver Qué sad Es que me crashe el juicio Está dentro de la casa, está dentro de la casa Sí, sí, ahí está, ahí está Quedan nomás dos wey Van a ganar y no vimos Ah bueno, si se me aneran ¿Para? Paran, paran, pam, 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 pam Queda uno wey Ahí está, GG Perria wey, que intensa esa madre wey Y que de ver los videos chingones, pero chingones chingones No se te olvide de dejar tu like, suscríbete Y como eso no sirve de nada, activa la campanita ¡Suscríbete!